El representante de la Cámara, Miguel Polopolo, quien es uno de los principales convocantes a las protestas en contra del gobierno de Gustavo Petro, había impulsado a través de las redes sociales a todos aquellos que se denominen en oposición a salir a las calles el 14 de febrero para protestar en contra de las reformas como la salud y las pensiones. Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó a sus simpatizantes para apoyar las reformas representadas por el gobierno. El mismo 14 de febrero, hemos convocado el gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a conocer las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida. Defendemos no subirles los peajes y el diésel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre. Al respecto, Polopolo cuestionó la decisión del presidente de la República en un tuit. Señor Gustavo Petro, ¿cuál es el terror? ¿Por qué convoca a discutir reformas? En plaza pública el 14 de febrero, mismo día del gran paro nacional, ¿acaso ya están preparados sus colectivos para sembrar terror? Sepa que no le tenemos miedo. Colombia está parada y firme contra usted. Fernando Giraldo, analista político, asegura que ambos sectores, si salen el mismo día a las calles, podría resultar en confrontaciones. El gobierno tiene el derecho de pedirle a la opinión pública que manifieste en las calles el respaldo a su punto de vista, solo que debe considerar lo riesgoso que eso puede llegar a representar. Dos manifestaciones pueden llegar a ser muy delicadas y pueden ocasionar una crisis política con confrontaciones que vale la pena evitar. Por lo anterior, la fecha propuesta de la oposición se movió para el miércoles 15 de febrero, un día después de la movilización convocada por el gobierno nacional. Jaime Arizabaleta, quien es uno de los principales críticos de la administración actual, publicó en las redes sociales algunas de las razones por las cuales apoyar las manifestaciones. Esto más que un cambio, esto fue una estafa. Tienen las mismas o peores prácticas a las que ellos tanto criticaron, con la diferencia que estos quieren venir a arrasar con todo, acabar con el sistema de salud actual, que es uno de los más destacados de América Latina en toda la región, quitar los ahorros de atención para dárselo a los politiqueros acentuó Arizabaleta. Con el hashtag numeral a la calle 15F y el lema parar para salvar, los representantes de la oposición están invitando a todos los ciudadanos que estén en contra de las reformas del gobierno actual a movilizarse.